Salman Rushdie escribió, la intolerancia no es sólo una cuestión de poder. El último rey de una comunidad indígena tenía 10 perros salvajes. Los usaba para torturar y devorar a cualquiera de sus servidores que cometieran algún error. Uno de los criados falló en uno de los dictámenes y el rey ordenó que el sirviente fuera arrojado a los perros. El sirviente se dirigió al rey y le rogó por favor dame 10 días antes de lanzarme a los perros. El rey accedió a su petición. Durante ese tiempo el criado se dedicó a cuidar aquellas fieras y cuando se cumplieron los 10 días el rey ordenó que el sirviente fuera arrojado a los perros para cumplir con su castigo. Todos quedaron sobrecogidos cuando aquellos animales comenzaron a lamerle los pies. Con frecuencia echamos los perros de nuestra intolerancia a quienes nos defraudan. Sacrificamos amistades, rompemos relaciones, destruimos nuestra vida y la de los demás por una emoción airada en respuesta al error cometido o peor aún al mal entendido. Sin embargo olvidamos que la rabia es siempre la manifestación de un conflicto interno, la expresión del miedo y la impotencia, el discurso de los que se rinden al fracaso y deciden dejar de luchar por la excelencia. Recuerda que quien más te necesita peor te lo pide y por ello es sabio dar lo mejor de nosotros a quienes peor nos tratan porque sólo así lograremos lo mejor del otro. El sabio proverbio dice que la blanda respuesta calma la ira. Los prejuicios limitan el desarrollo de nuestro crecimiento personal y de nuestras relaciones. Quedar condicionados por el comportamiento de quien nos trata mal es cerrarle las ventanas a la bendición y perder la oportunidad de disfrutar de los maravillosos momentos que nos quedan por vivir junto a maravillosas personas que a pesar de sus defectos tienen muchas cosas buenas para compartir con nosotros. Si quieres recibir lo mejor de los días, entrega lo mejor de ti mismo. No esperes nada a cambio y cuando menos lo esperes llegará. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.